minutos, regresamos, vámonos a Baja California, al norte de la República Mexicana, ahí está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila, personal militar en Mexicali realizó aseguramiento de cocaína, una una acción contundente, rápida y precisa ahí en Mexicali, tiene la información Marta Eugenia Dávila. Personal militar realizó un importante aseguramiento, resulta que anoche, al filo de las veintidós horas con diez minutos, en el área de vehículos compactos de un puesto militar de seguridad que se encuentra estratégicamente ubicado en la zona del Sentinela, esto es, en el kilómetro cuarenta y uno punto cinco de la carretera Mexicali Tijuana, personal militar auxiliado por un equipo de rayos X, detectó algo extraño en la puerta trasera de la cabina de una camioneta Dakota. Ante esta situación, se alertó al personal castrense y con el apoyo de agentes de la Policía Federal efectuaron una revisión más minuciosa a este vehículo y para su sorpresa, pues encontraron con trece paquetes de cocaína. El personal militar, en coordinación con personal de la Policía Federal en su calidad de primeros respondientes, procedieron a trasladar al conductor y a su acompañante, con todo y droga y vehículo, a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Mexicali y la capital baja californiana, poniéndolas a disposición de la gente del Ministerio Público. Con este tipo de acciones, Eduardo, bien pues se pone de manifiesta la coordinación que hay entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y que buscan, pues reducir este tipo de acciones ilícitas que muchas veces desencadenan en violencia, no solamente acá en esta zona, sino en todo el país. Así se cumple con uno de estos ejes rectores que busca, pues que vivamos en un mejor país, en un mejor México. Así que bueno, pues hasta aquí mi reporte, Marta Eugenia Dávila, para El Punto Crítico. Bueno, y vámonos al Estado de México, en el Estado...